Buenas noches, comenzamos con la polémica visita que hizo el precandidato presidencial republicano Donald Trump a la ciudad de Laredo, en la frontera entre México y los Estados Unidos. El magnate dijo que Estados Unidos necesita tener un muro que lo divida de México. Algunos aplaudieron su presencia ahí, pero otros, por supuesto, la rechazaron. Pedro Rojas nos explica cómo reaccionó Trump cuando se le preguntó si todavía estaba dispuesto a disculparse con la comunidad hispana. Trump no pasa así. Con manifestaciones a favor y en contra fue recibido en la fronteriza ciudad de Laredo, Texas, el precandidato presidencial republicano Donald Trump, en una visita que sufrió serios contratiempos luego de que el sindicato de agentes de la patrulla fronteriza decidió abandonar su participación en el encuentro. Residentes hablaron de su punto de vista sobre el mensaje en contra de los inmigrantes mexicanos que ha mantenido el aspirante presidencial. Se discrimina en esto a la nación apuntándole solamente a los mexicanos. No hablo de nadie más, más que los mexicanos. Y aunque nos diga que he sorry, no lo vamos a aceptar. Siento que hay suficiente información que la verdad que ha traído el señor Trump tiene credencia y es la verdad, sinceramente, en cierta manera. Luego de bajarse del avión, Trump sostuvo un breve encuentro con los medios antes de iniciar su recorrido. Y allí le preguntamos qué pensaba de la súbita ruptura que tuvo el sindicato de los agentes de la patrulla fronteriza con él. Ellos me invitaron y súbitamente se les ordenó que se callaran. Existe un problema que yo corregiré si llego a ganar. Posteriormente, Trump se dirigió a un puente internacional dedicado al tráfico de camiones de carga y allí fue recibido por autoridades locales. Espacio que aprovechó para insistir en su idea de construir un muro fronterizo. En ciertos espacios es necesario que se diseñe una pared, resaltó. Minutos más tarde llegó a un centro de eventos donde sostuvo un breve encuentro comunitario con residentes y medios, el cual terminó abruptamente cuando se le preguntó si estaría dispuesto a disculparse con la comunidad hispana por sus comentarios anti-inmigrantes. Inmediatamente salió del recinto acompañado por un cerrado cordón de seguridad. Y esa fue justamente la pregunta que generó que Trump inmediatamente se fuera de este centro de eventos de aquí de la ciudad de Laredo. Una pregunta que quedó en el aire y que él no quiso responder argumentando que los medios simplemente buscaban hacerle verle mal durante sus presentaciones públicas. Jorge. Pedro, ¿qué hay sobre la seguridad que tuvo que organizarse para evitar que las protestas se convirtieran en violentas? De acuerdo al balance que ya ha hecho la policía a estas horas de la tarde, al parecer todo estuvo muy calmado. Ellos estimaban que iban a llegar más protestantes, sobre todo al área del aeropuerto, pero al parecer los números fueron bastante reducidos y eso permitió que las autoridades lograran controlar el número de personas que llegaron a estar legal. Además, Trump traía su propia seguridad que lo acompañó desde que él se bajó del avión hasta que se retiró de esta ciudad. Es la información en vivo desde Laredo Teja. Regreso contigo al estudio. Pedro, gracias.